Hola, muy buenas a todos gente de Youtube, aquí su amigo Esteban trayéndoles un nuevo gameplay Y bueno chicos, estamos aquí en Mitosis Bueno, ya muchos conocerán este juego Y bueno chicos, primeramente pues estoy acá con un compañero Jeffer Loco, para los que no lo conocen dejaré el link de su canal Aquí abajo en la descripción, espero que se suscriban, que lo apoyen Está subiendo también varios contenidos que pues quizás no hayan visto comúnmente Y bueno, espero que pues les agraden los videos de él, está empezando también Y pues espero que lo apoyen demasiado, ¿vale? Entonces no olviden suscribirse, vamos a hablar un poquito ahí con él A ver, Jeffer Loco, por favor, habla Hola muchachos, ¿qué tal? Estamos aquí en una partida con nuestro amigo Esteban A ver qué tal nos va Bueno, sí, vamos a tratar de hacer lo mejor posible Vamos a poder, sí, podemos llegar al primer puesto Que por lo que veo hay gente súper, súper, súper grande ¡Ay, qué vendida! No me comas, Joker, no me comas ¿Cómo le dices escribir? ¿Sí lo vieron chicos? ¿Sí lo vieron? Bueno, Jeffers, ¿dónde se encuentra? No lo veo Estoy por acá cerca ¿Por acá cerca es dónde? Estoy por la derecha arriba Listo, derecha arriba Esas son las indicaciones de Jeffers Loco Si quieren un mejor team Ahí es él Jeffers, Jeffers, con solo Jeffers está ahí Bueno, Jeffers, vamos a ver Se me hace un poco raro Pues por lo que Hablo de otra forma con él Pero bueno, vamos a A ver Uy, acá hay unos súper grandes Por acá está Chris Los que están de primeras Están súper, súper grandes No me comas, no me comas, bebé No me comas Bueno, estoy subiendo arriba, ¿qué? Derecha, ¿cierto? Jeff Ok, estoy comiendo y estoy subiendo a la vez Eh, izquierda, izquierda Arriba, izquierda O abajo, izquierda, no sé Abajo, izquierda, abajo, izquierda Pero no me hagas estos cambios, por favor No, nada, nada, nada Muerte inminente, muerte inminente Muerte inminente No, uy, lag, lag, lag Y... ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Acá tratando de que no me coma Uno que me persigue ¿Por qué lado? ¿Por qué lado? ¿Por qué lado? Espéreme, espéreme Estoy bajando allá donde usted dice Estoy bajando allá donde usted dice Y bueno chicos Eh, también Eh, comentarles un poco Eh, llegarán nuevos juegos a mi canal También hay nuevos juegos De los cuales Está jugando Jefer Ay, chicos A ver, ¿cómo hago acá? Es que acá está Donde usted me dice Acá está el El que está de primeros De primeras Y nos toca Tratar de Tratar de qué? De hacernos más grandes ¿Dónde está? Eh, izquierda Medio Ahí estamos Ahí estamos, véame Ahí está Jefer loco No sé por qué no me pone un skin Pero ahí está Ya me la puse Pero no me la quieren poner Ah, bueno No sé Eh, como ven Él también juega Minecraft Bueno, juega Creo que va a subir Eh, lo que es Espérese que se me perdió Eh, lo que es ¿Qué? Eh, TF Está subiendo a TF Va a subir Creo que algo de De Se me va Se me va Se me va Ayúdeme Jefferson Se me va Ahorita estoy subiendo a TF Voy a subir Far Cry 3 También voy a subir Far Cry 4, como es no me Voy a hacer 3 ¿Sí? ¿Qué piensas de cuando salga El Far Cry El mitológico Ese que viene Viene en camino? ¿El mitológico? Bueno La verdad no sé El nuevo Far Cry Él conoce un poco más de Láncesele, láncesele, láncesele Nada, nada, nada No, no puedo Nada, nada Bueno, vamos a Seguir creciendo ¿Qué puesto estás? Estás de séptimo Bien Bien, vamos bien Vamos bien A ver, me le como la pequeña ¿Se alcanzó? No Dame otro poquito Otro poquito, otro poquito Ahí, quieto, quieto, quieto Bien Uy, uy Te curo, te curo Hasta detrás mío Hasta detrás mío No, no No alcancé ¿Dónde está? ¿Dónde está? Venga, venga, venga Cerquita, cerquita, cerquita A punto No, no te Bueno, muchachos Sí, la idea es Es compartir con todos ustedes Y los juegos actuales que hay aquí Si, por ejemplo Estaban estacionando palos Muchos de ustedes ya lo sabrán Sí, yo no sé si subir La verdad pues Como es un juego tan largo Me da Le da Le da coche Le da flojera Le da flojera Es un juego Normalmente largo Tanto como Como Skyrim Sí, pero si en el caso De pronto subiremos Otro gameplay De como vayan En el fallout Sí, yo también Estaré Subiendo follow Pero entonces Más o menos Como unos Ay, buena Buena la intención Estaré Es que está campeando Este morquía No No Haz masa Haz masa Voy, 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 voy Ay, seca Eh, tío ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Bien, bien, bien Estoy desesto Estoy subiendo hacia Arriba derecha Perdona Arriba izquierda Arriba izquierda ¿Detrás mío? No lo veo Te protejo Te protejo Eh, y sí Bueno chicos Esperamos que pues Eh, reciba Todo el apoyo A mi compañero Jefferson Ya que está Subiendo estos Nuevos contenidos Eh, su primer canal En YouTube Y pues Nada Espero que Así como Apoyamos a Los demás YouTubers Eh, también Lo apoyamos a él ¿Vale? A ver Eh, también Bueno Eh, follow Follow Como, como le digan Eh, estaré subiéndolo Estaré subiendo Eh, subiendo Ese videojuego Eh, más Más tiempo O sea, más Más dedicación Por lo que Como comentaba Él es un Un juego Pues bastante Bastantemente Largo Entonces pues Lo que haré Más que todo Es Tratarlo de subir Y avanzarlo Avanzarlo Más pronto Que puedo Bueno Jeffrey ¿Para dónde va? Cerquita No sé Bueno muchachos Y comentarles Que también Tenemos un nuevo Proyecto ¿Sí? Que es Hacer un Una serie En Minecraft Así como En cooperativo O juntos Si no sabemos Si todavía Con otro Con otro Con otro YouTuber Pero Por el momento Sabemos que nosotros Vamos a hacer Un Una nueva Una serie Sí Sí Una nueva Serie Sí Entonces Estamos a la Expectativa De De cuadrar Cositas Para poder Empezar Estamos preparando Todo Entonces estén Ahí pendientes Bueno Jefferson ¿Para dónde va? No sé Se me pierde Se me pierde Se me va Nada que Llegamos al Primer puesto Nada Todavía nada Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Bueno Vamos creciendo Nos toca bajar Al Cres Y al Cris Que son los Que están Más grandes Si Si logramos Bajar A estos Los podemos Coronar Como primer Ven, ven, ven No, no, ya no, ya no Ah, me van a comer Te doy masa No, 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 no Baila Oh Protein Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo gameplay Adiós 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 Gracias.